Nunca dudes de mí, es lo único que pido Que me quieras siempre y con eso mi amor Me doy por bien servido, tú eres lo mejor Que tengo en la vida Y cuando estoy de malas me sabes calmar con tu linda sonrisa Si a mí me gustas tú y nadie más que tú Con uno de tus besos me llenas de luz Me encanta esa manera en la que me miras Me hace sentir tan especial Y yo te amo a ti y a nadie más que a ti Tú eres el regalo que tanto pedí Contigo estoy completo, del cielo caíste Yo no te voy a lastimar Y nunca dudes de mí porque jamás sentí Algo tan bonito, algo tan real ¡Suscríbete al canal! Y a mí me gustas tú y nadie más que a ti Con uno de tus besos me llenas de luz Me encanta esa manera en la que me miras Me hace sentir tan especial Y yo te amo a ti y a nadie más que a ti Tú eres el regalo que tanto pedí Contigo estoy completo, del cielo caíste Yo no te voy a lastimar Y yo te amo a ti y a nadie más que a ti Tú eres el regalo que tanto pedí Contigo estoy completo, del cielo caíste Yo no te voy a lastimar Y nunca dudes de mí porque jamás sentí Algo tan bonito, algo tan real ¡Suscríbete al canal! Y a mí me gustas tú y nadie más que a ti Con uno de tus besos me llenas de luz Me encanta esa manera en la que me miras Me hace sentir tan especial Y yo te amo a ti y a nadie más que a ti Tú eres el regalo que tanto pedí Contigo estoy completo, del cielo caíste Yo no te voy a lastimar Y yo te amo a ti y a nadie más que a ti Tú eres el regalo que tanto pedí Contigo estoy completo, del cielo caíste Yo no te voy a lastimar Y nunca dudes de mí porque jamás sentí Algo tan bonito, algo tan real No te voy a lastimar 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 No te voy a lastimar